Oigan, estamos con el first dancer. What's the real title? In English. Principal dancer with American Ballet Theater. And in Spanish? Dancer. Primer bailarín. Es el primer bailarín en estos momentos. Es Robert Hill, que está aquí en el Ballet Monterrey. Estamos ahorita en Monterrey. Y es el maestro del Ballet Monterrey que ha tenido un éxito enorme y que van a ver un poquito de él al ratito. Robert, gracias por estar con nosotros. No, estoy muy contento de estar con ustedes. ¿De dónde eres? ¿De Nueva York? De New York. Vivo en Manhattan. ¿Y desde cuándo bailas? Bueno, empecé realmente tarde, cuando tenía 16 años. Pero hice, ¿cómo se dice? Gymnastics. ¿Gymnasia? Y fue por eso que empecé a bailar. Porque mis coaches querían que... Empecé a... ¿Los coches? Coach. Ah, tus coaches, sus entrenadores. Eso, ya. ¿Qué es coche? Carro. Coches, cuarro. Muy bien. Habla, platica con los... Tiene aquí... El auto fantástico. Mis coches, es otra cosa, ¿no? No, querían que empecé a estirar los pies y hacer todo, ¿cómo se dice? Gracias. Y el momento que empecé, encontré mi calle. ¿Se dice así? Encontraste tu rumbo. Mi rumbo. Sí. Tu profesión. Te encantó. Te encantó. Exactamente. Exactamente. Pero tú, cuando eras chiquito, ¿cuál era tu sueño? ¿Qué querías hacer en tu vida? Cada año fue distinto. No. ¿Sabes? Nunca, nunca, nunca valet. No. ¿Nunca te pasó por la mente? No. Especialmente de donde vengo yo, es que el valet no fue como aceptable. ¿Tus papás que te dijeron, no? Bueno, no, no, no. No me gusta eso. No. 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 Dijeron, bueno, tú, tú puedes hacer lo que quieres hacer y estamos contentos con lo que haces y ya. Pero no fueron muy como, ¿cómo se dice? Involved. Ok. No, no se involucraron demasiado. No. No, no. Pero, pero, estaba muy, especialmente cuando empecé a tener éxito, ¿no? Muy, muy orgullosos. Yeah, yeah. ¿Qué tan difícil es llegar a ser first dancer, primer bailarín? ¿Qué tienes que pasar? ¿Cómo? ¿Quién te da ese título? ¿Cómo te lo ganas? El director de la compañía últimamente decide si tú estás haciendo funciones y portándose en los ensayos y las clases como un primer bailarín. Y para cada persona es algo distinto lo que dice primer bailarín, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy alto y tengo condiciones que dice, no sé cómo explicar. Físicas, tu cuerpo y todo. Sí, sí. El lenguaje físico, la forma en que te muevas. La estructura y las proporciones. Proporciones, se dice. Y me encantó los paredes, bailar con los dúos que pasan en los valles. Y, bueno, para cada uno es algo distinto. Pero lo que todos tienen es pasión. ¿Tú puedes oír cualquier música clásica y bailarla? ¿Tú oyes música clásica y te paras en tu casa a bailar de puntas? No, sin puntas, porque los hombres no bailan con puntas. Pero si ponen puntita. Las mujeres. Ya era claro. Yo no sabía eso. Pensé que también podían parecer en puntas negras, no rosas. No, no, no. No hacemos así. Las chicas ponen puntas. Pero la contesta es, sí, más o menos. Más o menos. Si la música me toca, mi espíritu. Sí. Sí, sí. Pero estoy... ¿Cuál? Toda forma de música. Por ejemplo, esta temporada tenemos Huapango de Moncayo. ¿Por qué ya no bailas? ¿Por qué hoy ya no bailas? ¿Cuánto? Tengo 43 años y me cuesta mucho. No, yo te vi muy ágil. No, no, no. Ahora te dedicas a enseñar. Eh, sí. Estoy muy contento con mi trabajo. Y no es que no voy a bailar. Posiblemente voy a hacer algunas cosas que son buenas para uno que tiene 43. 43 años, ¿no? No pareces de 43. Gracias. Pero la verdad es que después de tantos años, cuesta, ¿no? Ah, no, no. A mí no me prendas y luego, o sea, si vas a prender el boiler, bañate. No sé. No sé. No sé. No sé.